¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo muy especial en el que os voy a recomendar 10 autoras ya para finalizar el mes de octubre, el mes de leoautoras octubre, el mes de las escritoras. Bueno, como sabéis yo hace ya algunos años, yo creo que desde que abrí el canal que comencé a participar en el leoautoras, con los años he ido teniendo menos participación en ese mes porque he ampliado mis lecturas de autoras. Entonces creo que personalmente a mí ya no me hace falta fijarme, poner el foco en las autoras en un mes en concreto o ir fijándome si hay algún mes en particular, alguna celebración, porque creo que ya lo tengo bastante interiorizado. Entonces pues es algo que celebro la verdad, pero bueno igualmente me parece un mes que tiene que seguir existiendo para nuevas generaciones o para lectores que en un punto se dan cuenta de que tienen esta balanza más hacia los autores que hacia las autoras. Y pues quieren poner el foco, fijarse un poco más en lo que leen, ¿no? También como lectora de ciencia ficción y de ciencia ficción clásica, todos estos años he ido rescatando autoras de ciencia ficción y pues conociendo un poco más autoras clásicas de ciencia ficción. Pero es verdad que como que había dejado a un lado las autoras nuevas, emergentes y de todos los géneros en general, de todos los géneros. Y bueno pues lo que os traigo hoy es una recopilación de 10 autoras que he ido conociendo sobre todo en estos dos últimos años y que pues ya se han convertido o en autoras favoritas directamente, porque algunas he leído más de una obra ya, o autoras que posiblemente se conviertan en mis favoritas que solo he leído una obra pero que quiero leer más porque lo que he leído me ha maravillado. Creo que salvo una, el resto son autoras, como os decía, bastante emergentes que llevan publicando como mucho los últimos 10 años. Y nada, bueno, pues empezamos. Espero que os guste el vídeo. Voy a empezar con las autoras que llevo más de un libro leído y después con autoras que solo he leído un libro. Empezamos con mi gran descubrimiento de este año que es Marina Tenatena. He leído de Marina, Brujas de arena y Nos devuelo la niebla, dos obras publicadas por Insólita Editorial. Marina tiene, si no recuerdo mal, otras dos novelas cortas y ha participado en alguna antología de relatos. El Literap ha publicado y espero conseguir el resto de sus publicaciones y leerlas. Maravilla es una escritora bastante novata, o sea, novata a la hora de publicar, que no en su escritura. Y es que últimamente os hablo mucho de ella, pero de verdad la recomiendo muchísimo. Escribe, escribe que es una delicia. Y para mí es muy importante ahora mismo. Es una escritora a la que ir siguiendo, a la que ir adquiriendo todo lo que publique nuevo. Y ya está, está en mi top de escritoras favoritas de los últimos tiempos. Otra autora que descubrí gracias a Dilatando Mentes que me flipó lo que leí de ella. Que recientemente he leído otra de sus obras y que me flipa muchísimo. Me encanta cómo narra el terror. Es una pasada. Os hablo de Nieves Mories. He leído Agujeros de Sol y Asuntos de Muertos. Esta es la que está editada por Dilatando Mentes y esta por El Transbordador. Que por desgracia, no sé si ya ha cerrado, pero va a cerrar en breves la editorial. Y es una pena porque yo realmente la he descubierto tarde. Y creo que habiendo leído Asuntos de Muertos, la edición es un 10 para mí. Quiero intentar ser breve porque son 10 autoras y no quiero que se haga el vídeo muy largo. Y si queréis que hable de alguna en específico, que indague más sobre su obra. Aunque algunas pues he leído casi lo que está publicado o lo que han traído aquí a España. Nieves Mories tiene alguna obra más. Tiene otra novela publicada, la primera que publicó en 2013, que se llama Nefence. Que tengo que buscar, no sé si está disponible. Y después de novelas cortas tiene nada. Y de... pone como independientes. No sé muy bien por qué está separado, pero es novela, creo, entera. O sea, es novela completa. La chica descalza en la colina de los arándanos, que yo creo que es la misma que después ha publicado Dilatando Mentes, que se llama Todas las chicas descalzas. Creo que es la misma y es novela completa. Bueno, pues esa que está disponible es la que me falta por leer. Y bueno, ya os digo, o sea, top, top. De hecho, Asuntos de Muertos creo que es una novela que me gustaría releer otra vez. Porque, o sea, se puede sacar de relecturas. Es de esas escritoras que con las relecturas vas descubriendo como cosas ocultas entre sus frases. Es muy metafórica. Habla mucho, o sea, como que se adelanta a los acontecimientos, pero de una manera un tanto simbólica. Un tanto que, pues, que a veces no sabéis muy bien de lo que te está hablando hasta que ocurre algo y ya empiezas a atar cabos. Es que me flipa. Silvia Moreno García es otra de esas autoras que se ha metido en mi corazoncito. Que es un lugar de confort, sus lecturas. He leído Gótico y La noche era Terciopelo. Que si no habéis visto el vídeo en el que imito esta portada, os recomiendo que lo veáis. Porque me hizo mucha ilusión hacer ese vídeo. Estoy pensando ya en el siguiente vídeo que voy a hacer. Y me gustó mucho. Bueno, si queréis ir a verlo. Dos lecturazas. Además, lo que me flipa de esta autora, por lo que veo, por los libros que ha escrito, ella, aunque es de origen mexicano, vive en Canadá, entonces escribe en inglés. Creo que, o sea, todos los libros los escribe en inglés, que es como su lengua principal. Y después son traducidos. Algunos los traduce ella misma. Y por lo que veo, las obras que tiene publicadas hasta ahora, que tiene unas cuantas, y creo que, por suerte, cuando veáis este vídeo, ya habrán salido dos nuevas obras, que ahora os diré. Bueno, pues eso. Que por lo que veo, como que toca muchos géneros diferentes. Como que tienen un... Tienen algo en común, que es el misterio, ¿vale? Pero suelen tocar diferentes palos, diferentes géneros. Y eso me flipa. Es lo que a mí me gusta. Minotauro va a publicar Dioses de Jade y Sombra. Y creo que es Umbriel. No lo tengo claro ahora, porque he cogido la portada, pero no veo el título de la editorial. Creo que sí es. Ciertas cosas oscuras, que es de vampiros. Bueno, entonces, pues, estoy in love. Esas dos novelas que van a publicar, que ya habrán publicado, están en mi lista de deseos, obviamente. Y ya os digo que, para mí, Silvia escribe como muy confort. Es como que entro súper fácil a sus historias y es un lugar feliz. Bueno, otra autora que amo profundamente. Que la primera novela que leí de ella fue como un shock para mí. Una de mis mejores lecturas del año pasado. Es la segunda novela que he leído que, en realidad, la escribió antes que la primera que yo leí. Me ha gustado muchísimo. La ambientación es... Mi mierda total, ¿vale? Y os estoy hablando de Catriona Ward. La casa final de Nid del Street y La pequeña Eva. O sea... O sea, de verdad, ¿eh? Junto con Marina Tenatena, creo que son dos autoras que escriben de una manera que a mí personalmente me atrapa. O sea, yo las estoy leyendo y estoy pensando, están escribiendo para mí. Y cuando pasa eso, es como cuando leo a Shirley Jackson. O sea, mirad lo que estoy comparando, ¿vale? Pero es lo que me pasa. O sea, cuando empecé a leer Shirley Jackson, esa sensación de esta autora escribe para mí. Pues con ellas me pasa lo mismo. Con Catriona Ward, cuando empecé a leer La casa final de Nid del Street, fue como... ¡Wow! O sea... O sea... De verdad. Si no habéis leído nada de las autoras de las que estoy hablando ahora y coincidís conmigo en lecturas, por favor, hacedme caso y leedlas. Por cierto, de Catriona Ward ya se sabe que Runas va a publicar su siguiente novela, Sundial, que creo que se publicó el año pasado o este, en inglés. Pues se va a publicar el año que viene ya aquí en España. Así que, fan. La autora más recientemente añadida de este top de autoras favoritas es Kathleen R. Kiernan. Leí hace unos meses Agentes de Dreamland, que es una novela súper cortita. En realidad es como el principio de una serie de novelas que... Ahí se quedó. No han vuelto a publicar. Tiene unas cuantas ya escritas, publicadas en inglés, pero aquí a España no ha llegado. Aún así es una novela corta que es autoconclusiva, la podéis leer perfectamente. Y aunque me subo poco, yo ya intuía la forma de escribir de la autora. Ya había algo que me llamaba la atención. Bueno, pues estos días he estado leyendo La joven ahogada. Y bueno, os voy a hacer spoilers ya del grab-up de octubre, pero he subrayado la mitad del libro. Entonces he visto necesario incluir a esta autora dentro de este top, ¿vale? Esta autora es la menos novata, por así decirlo. Ya lleva bastantes años de carrera, aunque es una autora que aquí se la conoce muy, muy poco. Tiene unas cuantas novelas publicadas. Nació en el 64, ha participado en muchas novelas gráficas, guionista de cómics, ha participado con el Gaiman. Bueno, la verdad es que si vais a su biografía tiene bastante, bastante publicado. Pero aquí en español solo podemos encontrar estas dos novelas, que es lo que a mí me pasa con las autoras que más me gustan, que conozco que más me gustan, que dejan de publicarlas en español. ¿Por qué? ¿Esto es una señal para que yo empiece a leer en inglés? Pues posiblemente. Y bueno, deciros que, es que en serio, La joven ahogada, top, top, top. Se merece una reseña sola esta novela, ¿vale? Amor profundo. Terminamos con las autoras que he leído más de una de sus obras. Y terminamos con Laura Pérez, ¿vale? Laura Pérez, además de escritora, es ilustradora. Entonces, ha participado como ilustradora en algunas obras y en otras como autora de la propia obra y ilustradora. Yo conocí a Laura como autora por Ocultos, ¿vale? Pero ya tenía una de las obras en las que había participado como ilustradora y era Los secretos de las brujas, que aquí solo ilustradora, ¿vale? Después también conseguí Náufragos, que ella... Bueno, creo que es coautora junto con Pablo Monforte y también es ilustradora de las obras. Un 10 de novela, esta novela. O sea, con Laura también me pasa que me siento muy, muy identificada con lo que escribe. Sea esta obra que es más realista a sus otras obras que son mucho más oníricas. Onirca podría ser la palabra. Después sacó Totem, que... Es que Totem y Ocultos... Espérate. Totem y Ocultos... En serio, tengo ya pensado hacer un vídeo solo hablando de Totem y Ocultos, ¿vale? Pero es como imaginaros que se mezclan las historias más oscuras dentro de Miyazaki, de Ghibli, de Miyazaki en concreto, con Twin Peaks. No sé cómo explicarlo, pero, o sea, onírica podría ser la palabra. No lo tengo claro. Es como la parte más onírica de la ciencia ficción, del fantástico, ¿vale? Y después, lo último que ha sacado es Espanto, que es una recopilación de sus ilustraciones y es súper, súper genial. Bueno, ya os he hablado más veces de Laura Pérez, pero por si sois nuevos es la primera vez que entráis en mi canal y en este vídeo. Es la ilustradora de todas las ilustraciones, de todos los cuadros y de la intro de Solo asesinatos en el edificio. Bueno, muy, muy top, Laura Pérez. Y ahora os voy a hablar de cuatro autoras. Bueno, son tres autoras y un autore de... Bueno, ciencia ficción, terror, fantástico, realismo mágico... Hay una mezcla, ¿vale? Solo he leído una obra de cada escritora, pero, pues, como que sé que quiero leer más de lo que escriban, ¿vale? Empiezo con Laura S. Maquilón y Concierto en Sol Menor. Laura escribe muy poética. Me pareció preciosa esta novela. Es una historia de ciencia ficción tirando a... Se me ha ido ahora el nombre, pero yo hablé sobre esto. Becky Chambers. Becky Chambers escribe... Cozy. No es Cozy. Tiene un nombre, ¿vale? Tiene un nombre, yo lo sé, tú lo sabes, todos lo sabemos. Hop Punk, ¿vale? Hop Punk, que es como esta ciencia ficción más cozy, más amable, más optimista, que creo, sinceramente, que necesitamos hoy en día, necesitamos ciencia ficción optimista porque nos estamos yendo a la mierda, a la mierda. Entonces, es muy necesaria. A pesar de que, bueno, no es tan optimista en realidad. O sea, me estoy equivocando, me estoy equivocando con Isa. Isa Janis, que también la metería, pero he elegido 10 y se ha quedado fuera, lo siento. Es más el estilo, el estilo poético, pero no es que pasen cosas positivas y top, porque pasan cosas malas, turbias y demás. Pero bueno, como que siempre acaban como con un tono optimista de... Las cosas pueden ir bien si tenemos esperanza, ¿no? Bueno, me entendéis. Publica Crononauta, que es una editorial top, que si os gusta la ciencia ficción tenéis que echarle un ojo y seguir porque top. La edición, las novelas que eligen, las historias que eligen, top de la vida. Seguimos con otra supereditorial, Duerme Vela, publicó este año Cuando la luna era nuestra, del escritore Ana Marie Maglemor. Es de género nobinario, perdonadme porque es que se me da fatal lo de hacer bien las palabras. Bueno, ya os hablé de esta novela en novelas otoñales. Es puro otoño, vale, mirad esta portada, ¿vale? Qué bonita la historia, de verdad, qué bonita. Tenéis que leer Cuando la luna era nuestra. Y pues, ahí tiene unas cuantas novelas escritas. Espera, que sé que hay una que van a publicar. Hay una que tengo, Belleza salvaje, se llama, que está descatalogada aquí. Que creo que se publicó en español, pero en México. Y Belleza salvaje. Y van a publicar Lake Lore. Bueno, sé que van a publicar Lake Lore, pero todavía no la veo. ¿Cuándo la van a publicar? ¿Cuándo la van a publicar? No me aparece, pero la van a publicar. Si no es ahora, si no es este año, es el que viene. Bueno, top. Tenéis que leerla. Otra maravilla de Dilatando Mentes. El morador de Daria Piezczak. Esta escritora es de origen polaco, pero lleva ya muchos años viviendo en España. Y, por lo que tengo entendido, escribe en español. Creo que no se traduce que escribe en español. El morador. Un 20. O sea, junto con Nieves Moris, creo que de lo mejor del terror terrorífico. Pero Daria tiene un punto, para mí, tiene un punto más aterrador que Nieves Moris todavía. O sea, es aterradora, ¿vale? Publicó Inanición de la misma editorial que deseo mucho. Y tiene también una recopilación de relatos que también deseo mucho. Están en mi lista de deseos. Y ya os digo que aunque solo haya leído una novela de la autora, se mete dentro de mi top de autoras que seguir muy de cerca todo lo que publiquen. Y para terminar, una autora que de verdad creo que aspira y espero que llegue muy alto, porque para mí es de lo mejor del panorama nacional ahora mismo. Me parece una maravilla lo que hace, lo que cuenta, como lo cuenta y sobre todo lo que cuenta, ¿vale? Y es Laira Martínez con Carcoma. Creo que estos últimos meses se ha hablado mucho de esta obra y creo que se lo merece. Creo que es una obra muy importante. Que a pesar de su poca extensión, te cala dentro y te llega muy dentro y se queda contigo. Para mí esta novela me atrapó desde la primera página y me parece una maravilla. He leído algún artículo de la escritora y es que creo que escribe tan bien, que sabe tanto y que le deseo lo mejor. Tiene un libro sobre la gestación subrogada, que tengo muchas ganas de leer. Y luego tiene otro libro que se llama Utopía no es una isla, que también tiene críticas buenísimas. Es no ficción, ¿vale? Porque ella escribe artículos y no ficción. Y creo que esta es su primera obra de ficción, por lo menos publicada. No sé si tiene alguna cosa más autopublicada, si tiene algún relato. No lo sé, no he encontrado mucha información. Pero bueno, un 10. Publica la editorial Amor de Madre. Que me parece una editorial muy muy chula y que quiero bichear un poco más. Y ver qué es lo que tienen en su catálogo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de mis nuevas autoras favoritas. Espero que os haya gustado. Espero que en este mes de octubre hayáis reído muchas mujeres. Si no han sido todas, espero que hayáis descubierto alguna autora chula, que os haya gustado. Y nada, os espero este próximo mes lleno de terror. Un abrazo. Adiós.